Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Aquí estamos de nuevo jugando Standard a tope Y acaban de prohibir OCO, había una vez, Vero del Verano Y al día siguiente prácticamente hemos tenido el Twitch Rivals El primer gran torneo de Standard dedicado a Magic Arena En el cual, bueno, pues algunos de los mejores jugadores del mundo se han batido el cobre En busca de un torneo que repartía en total Ahí lo tenemos, 75.000 dólares en premio, no está mal para un torneo de invitacional Tipo invitacional, o sea, es decir, no requiere ningún tipo de inscripción No hay que pagar por inscribirte, pero regalan 75.000 dólares Al final, creo que fueron más de 250 jugadores los que participaron en este torneo Todos invitados jugadores de Twitch Y la verdad es que estoy pensando, ¿por qué no hago un poco de Twitch? Aunque solamente sea para que me puedan invitar a estos torneos Y tenga alguna opción de llevarme algo de dinero, ¿no? Porque la verdad es que el torneo está muy bien organizado, es espectacular Os dejaré un enlace a la descripción de todos estos, en la descripción del vídeo Os dejaré un enlace a todos estos artículos que vamos a leer Muy interesante, súper importante lo que vamos a ver hoy Porque es el nacimiento del nuevo estándar O sea, al día siguiente de prohibir las cartas en estándar Hacen un mega torneo con todos jugadores profesionales Porque vais a ver el listado, vais a flipar O sea, es decir, es que parece la Magic Pro League Más los jugadores famosos de Twitch O sea, es increíble Bueno, aquí van explicadas un poco del taba Pero lo importante es esto, o sea, la pasta La plata, la pasta, como lo queráis llamar Vale, 75.000 dólares en premios El primero se lleva 10.000 A ver, es muy difícil quedar primero Pero quien quede primero entre 250 jugadores Se lleva 10.000 dólares Simplemente por haber jugado un ratillo al Magic Arena en tu casa, ¿no? Que estarán jugando en pijama, ¿sabes? Hasta el puesto 128 se llevan 100 dólares, ¿vale? O sea, que los últimos 120 o 130 jugadores no se llevan nada, claro Bueno, sí se llevan algo Es que solamente por esto Mira, yo quiero participar Me hago un 0.6 Me da igual Pero me das mis 10.000 gemitas Y tan contentos Ojo, 10.000 gemas son 50 euros, ¿no? No creo, yo diría que, sí, yo creo que sí, ¿no? No estoy muy seguro ahora mismo Porque cuando yo le doy a comprar Le doy a comprar y ni me fijo en lo que vale Sí, 10.000 gemas son 50 O sea, solo por esto ya merecería pena Que tuviese un canal de Twitch Así que, por favor, decidme en los comentarios y tal Bueno, mejor no pongáis nada de Twitch por ningún lado Que a ver si me van a chapar el canal de YouTube por eso Pero me estoy plantando seriamente Aunque sea empezar un poquito el canal de Twitch Y hacer un par de directos en Twitch Aunque solo sea para estar ahí Y poder recibir la invitación a esto, ¿vale? O sea, porque es que me da mucha pena Me da mucha pena no poder participar en estos torneos Que ya digo, son gratuitos Son a través de Magic Arena Desde tu casa Que puedes estar en pijama Y además queda todo guapo Se pueden streamear Pero con dos minutos de retraso O sea que Es que encima es bueno para la comunidad Es bueno para tus seguidores Porque pueden ver Cómo participar en un torneo Ha sido importante Y juegas contra jugadores de la talla D Vais a ver Los 32 jugadores que han hecho Han hecho día 2, ¿vale? Eran más de 250 jugadores Como decían No sé exactamente si se cifran 250, 260, 270 O algo así El caso es que Solamente se clasificaba para el día 2 El top 32 Los dos mejores Los 32 mejores jugadores del torneo Y podéis ver aquí gente que O sea, es decir Nada más empezar ya veo Es Vimo Sowich Uno de los jugadores más importantes De la historia de Magic Que yo no sabía ni siquiera Que seguía jugando Pero que Que siempre ha sido Una máquina de todo esto Te recuerdo Cuando yo empezaba a jugar a Magic Que siempre Para mí era una referencia A lo que decíamos Sowich En sus artículos Y ya no recuerdo Ni dónde escribía Porque está hablando de hace 15 o 20 años ¿Vale? Pero sus artículos O sus formas de jugar Sus mazos Sus listados de mazos Sobre todo listados de mazos Bueno, yo que sé Era increíble Cristian Calcano Matt Nash Javier Domínguez Lizitian Seth Manfield Y bueno, muchos de estos son Sus Knicks En Magic Arena Que a lo mejor No los reconocemos Pero que son también conocidos ¿No? O sea Tenemos dos españoles Por cierto Tenemos a Javier Domínguez Y a Macorito No sé si algún jugador Latinoamericano más Por aquí Porque ya digo Es que los nombres Cristian Calcano Es de origen Es de origen caribeño No sé si es De origen puertorriqueño Cubano Sé que viven Creo que viven en Estados Unidos Creo que viven en Nueva York Pero es de origen ¿No? O sea Ya digo Pero conozco los dos españoles Javier Domínguez Y Macorito Macorito a lo tonto En Twitch Se está haciendo una comunidad Muy importante A la chita callando Ha crecido como la espuma Yo voy viendo mucho Los números de Twitch De varios juegos Y voy viendo como Como Macorito Va subiendo, subiendo, subiendo Y digo Ojo, este tío No hace ningún ruido Todo ahí silencioso y tal Y veo que empieza Con 30 personas en directo En Twitch Luego veo 50, 60, 100 Y siempre lo veo subiendo, subiendo Y mira Y luego va Y hace aquí día 2 Así que os recomiendo El canal de Macorito Está muy bien La verdad es que lo hace súper bien En Twitch ¿Qué más? Michael Sigrist Bueno, un montón de jugadores Súper importantes ¿De acuerdo? Metajuego Tenemos un listado completo De las Bueno, si sumamos esos números Nos saldrá El total de mazos que había Bueno, no, miento Porque en este listado No han incluido Los mazos De los cuales había Solamente una copia O sea, que si yo he montado En mi casa El mazo Stumpy De ratas callejeras Ese mazo no va a aparecer En este listado Porque solamente había Una copia de ese mazo O si me he montado El mazo De dragones Ganavidas Tampoco va a estar Porque solamente hay una copia Están solamente los mazos De los cuales había Dos o más copias Y sí Una de las cosas Que la gente se estaba temiendo Ya desde hace bastante tiempo Bueno, bastante tiempo Desde hace tres o cuatro días Que es bastante tiempo Hoy en día En Magic Arena Es que las Skyfires Bueno, los mazos de fuegos De la invención Van a dominar el formato Este juego O sea, este mazo El mazo de caballeros De los caballeros elementales Estos que cuestan cinco Que hacen habilidades A entrar en juego Que son muy tochos Lo jugué aquí en el canal No sé si os acordáis Pero lo jugué A los tres o cuatro días De salir De salir el trono del Drain Yo ya traje ese mazo Al canal A la semana siguiente Vamos a decir Antes de que nadie lo jugase Aquí en el canal Ya había un vídeo De las Skyfuegos de la invención Con caballeros y elementales Vale, o sea Y ahora, fijaos Es el mazo más jugado del formato No digo que tenga yo Ningún tipo de méritos Antes digo Que ya aquí lo tenemos O sea, podéis buscar el vídeo Y de hace más de un mes Bueno, pues ahora Se ha convertido En el mazo dominante De hecho, anoche Estuve haciendo una buena Una buena sesión de testeo Con Paco Paco ya sabéis Que ese es Mi gran amigo del canal Y quedé con él Por la noche Para testear un poquito Estuvimos testeando Y nuestras conclusiones Fueron que seguramente El verde era el color Anterior, ¿verdad? Antes de que saliesen las prohibiciones El mejor color del formato Pues ahora es el negro Y dentro del color negro Tienes, sobre todo, el gato Combinado con cualquier otra Con cualquier otro pack de cartas Que tenga en relación Con sacrificar Con ganar vidas Etcétera, etcétera Y bueno, estuve jugando Estuve jugando A la de Skyfuegos de la invención Y es que es un barajote Siempre lo ha sido Y sabéis con qué ha cambiado El gran cambio que le hicieron Al mazo de Sky de caballeros De Fuegos de la invención Fue meterle Kenrith Kenrith es una pasada O sea, ya he visto Mazos con tres copias De Kenrith Empezaron con cero Luego le metieron una Y digo, uy, esto funciona Le metieron dos Y he visto listados De Skyfuegos Con tres copias De Kenrith Porque es brutal O sea, es que haces Kenrith, caballero Prisa a los dos ¡Bimba! Y además gano cinco vidas Porque estoy jugando Contra un mazo agro O sea, es que es muy gracioso Vale, luego Temu Reclamation Esto también lo dije Hace ya una semana o así Algún comentario Dije No sé por qué os obcecáis tanto Con que Oko está dominando El formato Que es cierto Cuando hay un mazo Que le gana fácilmente Y que es muy bueno Que es la Temu Reclamation Pues mira, me ha sorprendido muchísimo Que hubiese 22 copias De todas maneras Aún así me sorprende mucho Porque no es un mazo fácil de jugar Es pesado de jugar Y yo diría Para mi gusta Hasta que ni siquiera Es divertido de jugar Y de hecho Ha estado siempre muy de tapadillo Aunque Mi opinión siempre ha sido Que la Temu Reclamation Es la mejor baraja del formato O de las mejores junto a Oko Era Antes De la Prohibición La gente la juega muy poquito Muy poquito Y ahora de repente La juega un montón Nada, pero bueno Tened en cuenta que esto es un ambiente pro O sea Muchos de los jugadores Habéis visto Son gente del calibre De Javier Domínguez O Seth Manfield O gente así O sea que Temu Reclamation Pues mira Tenedlo muy en cuenta La probaremos aquí en el canal Vale Luego Las Rack 2 Agro Agro puro Con Embercliffe O sea con No me acuerdo Maldito nombre Del equipo este rojo El equipo rojo Que cuesta 6 Que se puede jugar A velocidad instantánea Y que se equipa Gratis en ese momento Cuando lo juegas A una criatura atacante La Nunca me voy a acordar De ese nombre Vale Grul Agro Grul siempre ha sido Uno de los mejores mazos Del formato Ya lo he dicho muchas veces Yo el año pasado El año pasado Ya me entendéis El año pasado me refiero A la temporada pasada O sea El año empieza en septiembre Lo dije el otro día En un video Muy gracioso Desde el año pasado Entendiendo que el año Empieza en septiembre Que es cuando sale La nueva colección Vale La nueva colección Sale el nuevo pack O sea La rotación es en septiembre Por tanto El año empieza en septiembre Pero no solamente en Magic Sino a nivel educativo El curso empieza en septiembre El curso académico Al menos en Europa Bueno Pues eso entonces Yo ya La Grul Agro Yo llegué a Mítico Un par de veces Con ella Easy O sea Dije Venga va Voy a llegar a Mítico Pim pam pim Juegas 50 100 partidas Ganas el 67% En todas las partidas Ya estás en Mítico Pues Grul Agro Sigue siendo un buen mazo Y hay 17 copias Ahora veremos Luego tenemos Mira las barajas de Junt De sacrificio Con Corvold Corvold es uno de los Comandantes De Brawl Que han sacado ahora Para Brawl En Magic Arena Bueno Magic en general Mejor dicho Rojo, Verde, Negro Junt Y con Gato Esto lo estuve probando También anoche Y también me metió Muy buenas sensaciones Anoche probé Probé un montón De barajas con Paco Paco sobre todo Se centró en mazos de gato Juego gato O sea Con Mono negra La jugó con verde La jugó con blanco O sea la jugó Con todos los colores Pero llevaban gato La mayoría de ellos ¿Vale? Mazo negro Gatorno Para la parte de sacrificar Y otras cartas negras Importantes Y luego ya digo Combinado con blanco Combinado con verde Combinado con rojo En mono negro Con todas las combinaciones De colores Excepto con azul Lo combinado con todos los colores Y claro El gato O sea Hay señores Prohiban el gato y el horno Que no Que es broma Que esa carta no es tan buena El problema del gato y el horno Que sí que es bueno O sea es una combinación Muy buena lógicamente Pero el problema es que El verdadero problema Yo creo que el más grave O sea es grave ¿Vale? Es grave que sea una combinación dominante No es tan dominante Pero El problema es que es muy lento De clicar Al menos en Magic Arena Se hace muy pesado Muy lento Clic, 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 clic Ese es el rollo Tanto para quien lo ha jugado Como para quien está jugando Contra ello Bueno Pero el caso Es que es buena jugada Golgaria Aventuras Otro gran mazo Veis Más mazos de gatos De hecho Habría que empezar a llamar mazos El gato Monored Hay 11 monoreds Golgaria Aventuras Con Henge Con el gran Cronledge Esperdense Mira había 8 Esperstax Es más conocida como Esperstax A veces también lo habéis escrito Como Esperdense Yo creo que es un mazo Que no puede ganar En este formato Realmente Bueno Yo es que la jugué mucho al principio Y me decían un montón Sus resultados Azorius Control Es otro mazo Que no entiendo Me parece No, o sea Yo no entiendo Por qué O sea No puede ganar Ahora veremos si hay alguno En el top 32 ¿Vale? Porque tengo lista completa O sea Este vídeo es la caña Simic Flash El mazo tapado Que siempre está ahí Mazo irregular A mí nunca O sea Cuando ganas Dices Es que no le he dejado Ni jugar al oponente He metido He metido un lobo He metido un no sé qué Y tal Le he contrariestado todo No ha jugado Y yo Le he pegado una paliza Y otras veces No hace absolutamente nada Más gatos ¿Vale? En este caso Versión Golgari Esper de Control Y Skyfires De Plainswalkers Habéis solamente 5 Bueno Y un listado infinito De más mazos ¿Vale? Pero los principales son estos El caso Es que Los amigos de MTG Arena Zone Que es una página web Que está en inglés Pero que está muy bien Todos los días se actualizan Con artículos Con mazos Pues ya tienen colgados Todos los mazos Y una cosa que Os voy a dejar Ya digo Os voy a dejar enlaces En la descripción A todas estas páginas web ¿Vale? Para que podáis visitarlas Tranquilamente vosotros Y las vayáis viendo Y aquí tenemos Los que hicieron Top 32 Vamos a centrarnos Fundamentalmente Como es muy Sería muy largo el vídeo Si viésemos las 32 mazos Vamos a centrarnos Vamos a hacer esto Vamos a centrarnos En las que hicieron 6-0 De momento En las que hicieron 6-0 Y luego miramos Un poquito por encima Las que El resto ¿No? Hasta Ah bueno ¿Cómo? ¿Cinco páginas? Ah vale Aquí están todas Entonces Creo que estas son Las 32 primeras Pero no estoy 100% seguro Habría que contarlas Madre mía ¿Debo tener que contarlas manualmente? Nada Nos vamos a centrarnos En las que hicieron 5-1 ¿Vale? Como máximo Y ya de 4-1 Para abajo Pasamos ¿De acuerdo? Creo que hubo algún jugador Que hizo Que hizo día 2 Con un 4-2 ¿Vale? Bueno Vamos a ver Pues mira Tenemos a Fernanditu Fernanditu No sé quién es ¿Vale? No O sea por el nick No lo sé la verdad Que hizo Hizo día 2 Hizo un 6-0 Con la Rack 2 De caballeros Ojo eh También la jugué anoche Creo que jugué una partida Con la Rack 2 Knights Un poco para probarla Y eso A mí siempre la Rack 2 De caballeros Me ha parecido un mazo Bastante interesante Vamos a ver qué es lo que tiene Podríamos ponerlo ¿Se puede poner esto En modo visual? No No se puede poner En modo visual Creo Que estaría guay Hay otras páginas web Que tienen un botoncito Y en lugar de verse En formato texto Se ven las imágenes De las cartas Así que bueno Vale Vamos a Vamos a ir pasándolos El curso por encima Vale Es una roja negra De caballeros Al uso Que lleva una carta Que no es caballero Como el gigante Luego obviamente Talai Tienes que llevar a Talai Los Gatterbones Que no son caballeros tampoco O sea que esto Ya no es una Rack 2 Knights Ya es una Rack 2 Agro O sea es decir Me llevas gigantes Me llevas Gatterbones O sea Supongo que el nombre del mazo Lo puso el propio Fernanditu O no Lo más lógico Es que no lo haya puesto él Porque su mazo de caballeros Lleva muchas cartas Que no son caballeros Obviamente los caballeros De la religión de Ébano El caballero este Que es la primera vez Que lo veo en estos mazos La verdad Me sorprende un poco verlo Veis otro Un dinosaurio Esto no es un mazo Esto no es un mazo de caballeros Esto es una Junt Agro O sea no Junt Perdón Una Rack 2 Agro Que sí Que lleva unos cuantos caballeros Totalmente cierto Vale Los caballeros no hay ninguna sorpresa O sea son cosas Bueno sí Esto es un poco sorpresa Pero el resto de cartas Pues bueno Son lo normal Que suele llevar los mazos Rack 2 Agro Lleva tres copias de Drillbit Que hace Hace modo de Zotsis Sin pagar vidas Cuando el oponente ha perdido vidas Lo cual tiene mucha lógica Si os fijáis Lo más destacable Para mi gusto No lleva ningún Removile No lleva per se Una forma de matar Criaturas del oponente No lleva Me llama bastante la atención Que no lleve el Soy malísimo para los nombres Que desastre El caballero Que es modo aventura Que por tres Destruye una criatura Plainswalker Pagando dos vidas tú Y luego es un 2-3 Con vínculo vital No lleva ni una copia de ese bicho Y ese bicho sí es caballero Por ejemplo Vale No lleva choques No lleva Yo que sé No lleva nada de Removile Y eso sí Cuatro Embercliff Si me acuerdo el nombre De esta carta en español Durante el vídeo Os lo digo La Embercliff Cuatro copias Ni más ni menos De un equipo legendario Que cuesta 6 Pues debe ser muy bueno Si quieres sacrificar Cuatro huecos de tu baraja En una carta Que seguramente En cuanto robes la segunda copia Te vas a comer con patatas en mano Y que además A veces no vas a poder jugarla Porque cuesta 6 Básicamente Y no vas a tener Tantas criaturas Como para poder jugarla Es decir Esta carta Tiene que ser Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy potente Para que la esté jugando De 4 en 4 Luego Fijaos que lleva 4 copias de Tournament Grounds Lo cual es lógico Es cierto que esta tierra También da blanco Pero no te estorba Que de blanco De momento da rojo y negro Pero solo para caballeros Y para equipos La verdad es que Tampoco lleva tantos caballeros Como estaba comentando Por ejemplo No puedes jugar un dinosaurio Pagando el negro Con esta carta Pero bueno Aparte de eso Aparte de eso Bueno Lo habrá testeado Y habrá visto que sí que merece la pena Las 4 Blood Clips Un mazo muy estable De hecho Pincho aquí Esto es para exportarlo a Magic Arena Ahí está Exportada a Magic Arena Lo voy a probar Lo voy a probar Pasamos al siguiente mazo Monorod Monorod agro Pilotada por Runclaw Baritz No sé quién es Vale pues Genial La monorod está todavía Está viva Está viva Precisamente anoche Estuve jugando con Paco Estuvimos probando la monorod también Es que probamos un montón de barajas Estuvimos un montón de Jugamos un montón Aza de partidas Con un montón de mazos distintos Y nuestra conclusión fue No hay por dónde coger La monorod No puede ganar Y zas Aquí la tienes Una conclusión que sí que sacamos Fue Que Thorbrand Lastra mucho el mazo O sea decir Dependes mucho De haber bajado bastante Las vidas del oponente Y tener un poco de presencia En mesa Para que Thorbrand Realmente digas Que te va a conseguir Y ganar esa partida Esas últimas vidas Que le puedan quedar al oponente Y dijimos Quizás habría que jugarla sin Thorbrand Y apostar más De nuevo Por la monorreda antigua La de la anterior estándar La que llevaba Frenzy Experimental Y dijimos Quizás habría que probar Más Frenzy Experimental Menos Thorbrand Veamos aquí El jugador que se ha hecho 6-0 con ella Pues lleva 2 Thorbrand Y 2 Experimental Frenzy Ni un lado ni otro Un poco como que sigue Sigue queriendo probar las dos cartas Poco que destacar Salvo que Bueno Me ha llamado la atención Que lleva dos chandras Las de coste 3 de base Que bueno Tienen lógica con Thorbrand Tienen sinergia Supongo que sería un poco la razón Además Es que no está mal Claro En la monorroja No sé por qué no se ha jugado más Esta chandra Realmente pone 2-1-1 Con prisa Luego te permite jugar Hechizos del cementerio Con el menos 2 Los 4 gigantes ¿Vale? El Bonecrasher Giant Los 4 Talais Los 4 Rimrock Knight Se han hecho muy Se han hecho un fijo Vamos En todos los mazos rojo agro Las cafeteras estas ¿Cómo se llaman? Las cafeteras con patas El Vaporador a la Fuga en español El Scorch Spitter También igual Es la criatura roja De coste 1 buena De este año Llevamos unos cuantos años Mejor dicho Llevamos un par de estándard Sin una criatura roja Buena De coste 1 Bueno Se salva Se salva el Scorch Spitter Que está bastante bien Y bueno El Talai tampoco está mal Y luego Las 2 copias de Tarman Ya mencionadas Lleva 2 Lavacoil de base Lo cual es curioso Porque el Lavacoil Tiene una pega para este mazo Que no solo puedes tirar La cabeza al rival Solamente mata criaturas Eso sí Mata criaturas De una forma muy eficiente Y de momento El metajuego Está plagado de criaturas Las barajas de control Los mazos de control Digamos que están un poco Todavía tapados Aunque viendo que hay 27 Y Sky Fuegos Hay bastante de control Y no matas los caballeros Luego los 4 Ilumina el escenario Obligatorios 4 choques Y elige llevar 3 Slides Y no lleva Ninguno de las otras chispas Que tenemos disponibles En estándar Bien Los 2 Experimental Friends Y también comentados Y bueno 21 tierras en total Los castillos de Embereth Pues sencillamente No te estorban Pues vas a tener siempre Una montaña en juego Así que van a entrar enderezados A ver No del todo cierto Yo llevaría 2 copias No os ha pasado No os ha pasado a vosotros A mi ha pasado ya Unas cuantas veces Con este tipo de mazos De que las 2 Los 2 manas rojos Que me robo De principio de partida Son 2 de estos Dos castillos de estos Y dices Joder Tengo que salir con tierra girada Me pasa a veces Así que lo bajaría A 2 copias Muy pocas veces Realmente lo vas a usar Muy pocas veces Y Y realmente Cuando lo puedas usar Tampoco va a ser tan relevante En cambio Esas partidas En las que te fastidia El primer turno Creo que son más preocupantes Vale Vamos a ver La Junt Sacrifice Esta Jugada por Sandoish No sé quién será Bueno Pues se basa Fundamentalmente En esta carta ¿Dónde está? No la encuentro ¿No la lleva? Anda Si no la lleva Vale, vale, vale Pensaba que llevaba el Corvold Pero no lo lleva Por eso no lo encuentro Es sin Corvold Es una Junt Sacrifice sin Corvold Es que lo hemos visto antes Hemos visto por aquí En el Aquí Hemos visto que Había unas cuantas ¿Veis? Junt Cat Corvold Había 14 copias Pero la que llegó La que hizo ¿Veis? A lo mejor La que estamos viendo Es Junt Cat ¿Veis? No lleva Corvold Así que el que hizo este listado Distingue entre las Junt Que llevan Corvold Y las que no Efectivamente Efectivamente El que hizo top 32 Es una Junt Pero sin Corvold Esto es muy interesante Este mazo Me lo copio Lo vamos a jugar Lleva una Liliana De las de coste 6 Dos Brascas De las de coste 4 Bueno, es que creo que son las únicas Que hay en estándar ¿No? Bueno, no seguro que hay alguna Liliana Y Brasca más Pero que no son jugables ¿No? Que no son buenas Vale, los 4 gatos Obviamente Los 4 gansos ¿Quién dijo que el ganso Había muerto? Que las tokens de comida Habían muerto Eso os lo voy a demostrar yo Que no Que el verde sigue estando fuerte Y lo voy a demostrar Aunque no hay ninguna Baraja con verde En el top 30 En el top Bueno, entre los 6 ceros ¿No? Bueno, esta Pero vamos Lleva verde de forma residual Realmente 3 Massacre Girl Ojo, claro En un metajuego Plagado de criaturas Porque actualmente La verdad es que El entorno es bastante agro Descontando las barajas De fuegos de la invención Massacre Girl Se ponen las botas Pim, pam, pum Limpiando mesas Y se queda un 4-4 Con amenaza Y lleva 3 copias Yo creo que es el mazo Que he visto hasta ahora Con más copias de Massacre Girl De Niña Masacre De base Mayhem Devil Que es tochísimo Claro, este bicho Pensando Si el metajuego está plagado De mazos de criaturas Haces Mayhem Devil Te mata todas tus criaturas Básicamente En cuanto sacrifiques Token de comida Con el ganso Del ganso O el gato ¿Vale? Con el horno Que el horno está Obviamente aquí Un poquito más adelante Que todavía no lo hemos comentado También lleva el lobo El lobo sigue siendo bueno Combinado con gatos Y alguna otra forma De poner tokens de comida Vamos para adelante Lleva 4 Paradise Druids Ya la verdad Lleva 4 Paradise Druids Para acelerarse un poquito Y 3 Murder of Rider Ah, Murder of Rider Eh... Iba a decirlo en español Pero no me sale el nombre Jinete Asesino Jinete Asesino Puede ser en español Bueno, que La baraja de caballeros Que comentábamos hace un rato No los lleva Me sorprendió que no los llevase Pero este sí que lleva 3 copias Lleva luego además Más Removal En forma de un par de copias De Trofe Asesino Una carta que llamó Mucha la atención Cuando salió Los mencionados Hornos de la Bruja Fundamentales si llevas gato El combo de gato Más horno de la bruja Que es quizás El combo más fuerte Del metajuego Combo entre comillas Y 4 copias De Trail of the Crumbs Que es la carta Que te da ventaja Ventaja de cartas ¿Vale? Es el encantamiento Que te da esa ventaja De cartas Que te permite Pues recuperarte de Removal Ponerte por delante Del rival Etcétera En un mazo Que sacrifica Tokens de comida Ya sean Gracias al horno Gracias al ganso ¿No? Bueno Un pack de tierras Bastante complejo ¿Vale? Porque al fin y al cabo Es un mazo tricolor No sé cómo andará Este mazo De temas de base de mana Si funciona bien o no Pero seguro que Seguro que perfecto Seguro que perfecto No va Eso seguro Epa Se me acaba de ver El plumero Es que he visto Que la música Estaba un poco alta Pensaba ¿Sabéis una cosa? Tengo dos pantallas Lo sabéis ¿No? Pensaba que se iba A desplegar En la pantalla De la izquierda Que no es la que estáis viendo Y se me ha desplegado In your face En la pantalla De la derecha Bueno Cosas que pasan No voy a editar el vídeo Solo por esa chorrada Vale Y por último Es Vimo Sawwich Que se ha hecho Un 6-0 Con una Yeskai De fuegos de la invención Y es la versión 6 Con los cavaliers Los caballeros elementales Esto es el rojo Y el azul Que como digo Anoche la estuve probando Y creo que la jugué Dos partidas Y las dos partidas Fueron paliza aplastante Paliza bastante Y este lleva Un Kenrith Nada más Nada más un Kenrith Pues yo me quitaría Lleva 4 esfinges En el Mythic Championship Ya se vio En el Mythic Championship Ya se vio La Sphinx of Bueno Sphinx of Foresight Ya se vio Pero se vio una copia O dos Creo recordad Que nadie llevaba 4 copias Pero este tío Ha metido 4 copias Bueno pues si Es Vimo Sawwich Lo lleva Ojo me la copio Vale Porque este tío Sabe lo que hace Lleva solamente Un Time Wipe Vale Nada más 3 Simmer of Possibility Para buscarse cartas Un Drown Solamente un Drown of Dreams Y los 4 clarinos Sucedor Que es tu removal principal El removal barato Vale Los 3 gigantes Lo que me llama la atención Por ejemplo Es que nos lleva La ira de Dios Esta en forma de gigante El gigante C77 Que lo puedes jugar En modo aventura Que destruye Todas las criaturas Que no son gigante Porque es una jugada Muy buena En el segundo turno Te mato una criatura Con el Bonecrasher Giant En el tercer turno Juego el gigante Aguanto En el cuarto turno Meto por ejemplo Los fuegos de la invención Y en el quinto turno Hacían muchas veces El gigante ira de Dios Que destruye Todas las criaturas Que no sean gigante Como este gigante Es gigante Lógicamente es lo que Tienen los gigantes La casualidad Que los gigantes Son gigantes No muere Te ataco con él Es una jugada Como muy buena Pues no lleva la ira esa Solamente un único efecto De ira que lleva Es el Time Wipe Pero vamos Si este tío Que ya digo Es uno de los mejores Creadores de mazo De la historia Y uno de los mejores Jugadores de la historia Decide montar el mazo De esta manera ¿Por qué lo lleva de esta manera? Porque la esfinge Le permite Le permite Tener siempre Unos fuegos de la invención En mano A partir de que por 4 Es un 4-4 Vuela O sea Está guay en el cuarto turno Hacerte tus fuegos de la invención Más tu esfinge Que cuando está en juego También hace adivinar O sea es decir Cuando la tienes en tu mano inicial Haces adivinar 3 Si te salen 2 de mano Haces adivinar 6 Es decir Que vas a tener siempre Fuegos de la invención Como es un mazo Muy dependiente De los fuegos de la invención Esa es la lógica Quiero decir Yo A mí no se me habría ocurrido Digo Esta carta es un poco inútil En el fondo No tiene sinergia con el mazo En realidad Aparte de si Tiene un poquito de manipulación De la biblioteca Si te sale de mano Y luego pues si Es un 4-4 Vuela Vale Pero más allá de eso No Así que bueno Un mazo súper interesante El que lleva Swim o Swish En este Para este top Top 32 Y bueno Lo que os he dicho antes Miramos un poquito así por encima El resto de mazos Los que han hecho Top 32 Tenemos otra De Skyfuegos De Samroflo Rakdos Agro Que será como la Rakdos Knights Solo que la han llamado Agro Vale De hecho De hecho tengo la duda A ver Que diferencia hay entre esta Rakdos Agro Y la Rakdos Knights Que hemos visto antes Porque seguro que van a ser iguales Solo que no la han llamado Knights Vale Misma carta Vale Vamos a ver las cartas Que son iguales o distintas Esta también la llevaba El Talai Vale El Gatterbones También lo llevaba La anterior Que si llamaron De caballeros Y esta no Bueno No carga El caballero de Gideon de Ébano También lo llevaba No llevaba ninguna copia De Mar de los Riders La que vimos antes Irónicamente Si es un caballero Y no lo llevaba Y este Que supuestamente No es de caballeros Si lleva el Mar de los Riders Order of Midnight Veis Esta por ejemplo No la llevaba la otra baraja Que también es un caballero Este mazo Si que son todo caballeros Excepto el Gatterbones Vale El Rotten Regisaur Que también lo llevaba la otra Esto no lo llevaba la otra Esto es cierto que tampoco es caballero Y el Stormfist Crusader Que también es caballero Vale O sea Porque O sea Llevan la misma cantidad de caballeros De hecho incluso Creo que esta versión Esta Rack 2 Agro Creo que lleva más caballeros Que esta otra Habría que echar cuentas Habría que contarlos Bueno No sé Misterios de la vida Gruul de Aventuras Mazo muy bueno Por Dufanel Golgaria Aventuras Por Trios No hemos visto ninguna Golgaria Aventuras Ningún mazo de Aventuras Entre los 6 ceros Pero eso no significa Que no sean buenos Es decir Esto es una muestra Muy pequeña Son solamente 32 jugadores Vale No es significativo Hombre Si es significativo Pero no es Radical La interpretación Que podemos sacar De esto No es radical Esta Y Skyfuegos No sabemos Si es la de La de La de Plainswalkers O la de caballeros Pero bueno Es una de Skyfuegos Otra Monored Agro Por Ah mira Guillén Matiñón Este si que es conocido Seven Serap No lo estoy seguro Una Junt Aristocrats ¿Cómo? Junt Aristocrats Esto lo vamos a mirar A ver qué narices es esto ¿Qué es una Junt Aristocrats? Generalmente Aristocrats Es un sobrenombre Que se pone a los mazos De De Creaturas Que tienen habilidades De entrar en juego O habilidades de morir O cosas del estilo Y es una Junt Corvolt Vale Está genial Es la Junt Corvolt Es lo que decía Hemos visto antes Es una Junt de sacrificar Que no llevaba Corvolt Y esta es exactamente igual Bueno exactamente igual Ya me entendéis Prácticamente idéntica Pero Con Corvolt Es la gran diferencia Me apunto también Yo ya estuve jugando Esta baraja Este mazo de Corvolt Y era más parecido a esta Vale Lógicamente Lógicamente Porque llevaba los Corvolt Y la otra que hemos visto Vale bien Volvemos al listado Completo Una Monoblu Comol Jitco Ya una Monoblu Tempo Vamos a ver eso Una Monoblu Tempo Se hizo un 5-1 Si si 5-1 No se quien es Jitco No Ya digo A lo mejor es A lo mejor este tío es John Finkel Sabes Si no lo sabemos Pero A ver Cuatro Esto es muy interesante Me lo copio Este es el típico Que sí que Brainburn Cutroad Bueno Yo ya sabía que existe La Monoblu Tempo Vale Ya la he jugado La he probado Me lo habéis comentado mucho Además Probad la Monoblu Tempo Y tal Obviamente no me da tiempo A probar todos los mazos Que me decís Porque me decís Cientos de mazos Y yo veo cientos de mazos Pero Pero ya sabía que existía Lo que no sabía Es que era capaz de hacerse Un 5-1 Así que habrá que probarla En serio Vale Aquí lleva el Tritón Obviamente Dos Godwigs Cuatro Hypnotic Sprite A modo de Counter Esta criptura no tiene Flash O sea No todas las cripturas Llaman Flash En este mazo Un par de Teramandras Que ganan partidas ellas solitas A partida avanzada Cuatro Spectral Sailor Y ya está Hay todos los demás counters Súper interesante Como digo Este mazo Cuatro Capturar la Esencia Cuatro Optar Perdón Tres Capturar la Esencia Cuatro Optar Cuatro Aplacar Tres Sabotajes Siniestros Y cuatro Ensamón Toma ya Lleva cuatro Ensamón Y cuatro Brazen Borrower Te voy a subir a la mano Todo lo que tengas ¿No? Muy interesante Muy interesante Me la apunto ¿Qué más tenemos por aquí? Mira Una Zorius Control Que antes he despotricado de ella He hablado mal de ella Toma Pues 5-1 Otra Zca y Fuegos Mono White Agro Oh De Lizitian Lizitian suele jugar mazos De este estilo Siempre juega Winnies Ya sean mono roja Tipo Desfile de la Calamidad White Winnies ¿Vale? El nombre Winnie Sobre todo es para las mono whites ¿Vale? White Winnie Pero Winnie se puede aplicar A cualquier cosa Realmente Red Winnie Vale Pues él siempre juega mazos De este estilo Y por cierto Lo jugué anoche Yo jugué anoche Una White Winnie Con Paco Estuvimos testeando Y a mí Es que era White Winnie Como os dije hace un rato La Gruul Yo con la Gruul El año pasado Llegué un par de veces A Mítico Con la White Winnie También Pero easy En plan de Pim, pam, pum O sea de Juegas rápido Partidas rápidas Ganas la mayoría de ellas Llegas a Mítico Fácilmente Con este tipo de mazos Y están un poco de tapadillo Pero siguen siendo igual de buenos O sea Yo la White Winnie Esta La he seguido jugando De vez en cuando En este nuevo standard Tras la rotación Quiero decir Del Trono del Drain Y seguía ganando Un montonazo de partidas Contra todo tipo de mazos ¿Vale? Bueno Las cuatro hadas estas Los cuatro ya en killer Son buenísimos Estas son las mejores cartas Que hay en White Winnie Y voy a decir en standard Está muy tapado este bicho Pero es muy bueno Mira este Optado por los Los Pegasos Un poco complicado este bicho ¡Uh! Ojo Cuatro Tide Taker Dos Tomic Cuatro Caballero Venerado Esto es obvio ¿Vale? Porque es el León de la Sabana Siempre tienes que llevar El León de la Sabana Que hay en standard En este tipo de mazos Cuatro Loxo en Venerado Me acuerdo cuando la gente Llegaba uno, dos Ninguno, tres El año pasado Yo llevaba cuatro Y ahora se llevan cuatro siempre ¿No? Cuatro Lace de Alarm Es de las mejores cartas del mazo El hecho de poder jugar A final del turno El Race de Alarm O en Como sorpresa Lo que sea Te permite clavar Los Loxo en Venerados Al siguiente turno Inesperados O yo que sé O cosas como Extrañísimo Que no lleva ni un solo Formación Inquebrantable Y voy a decir Esto para las formaciones Inquebrantables Le da la vuelta A la partida Totalmente Haces final del turno Race de Alarm Siguiente turno Formación Inquebrantable Te pego de catorce No te lo esperabas ¿No? Con bichos intestructibles Que no se giran a atacar Lleva dos Glass Casket De Aft Modo de Removal Yo siempre llevo Cuatro Tribunal de Alcon Clave Pero mira Si Lysitian lleva esto Lysitian sabrá más que yo ¿No? Cuatro Heraldic Banner Esto me sorprende bastante Cuatro Heraldic Banner Ni más ni menos Cuatro copias de esto Me la Me la apunto Dos Y solamente dos Tribunal de Alcon Clave Y bueno Los cuatro castillos De Ardenvale Que bueno No estorban Como decía antes Bueno Si que estorban Yo llevaría dos o tres copias Nada más Pero si Lysitian dice que cuatro o cuatro O sea yo quien soy Para llevar a la contraria Lysitian Vale ¿Qué más? Y Sky Fuegos Otra Mono White Ah no Perdón Es que es la que estamos viendo Lysitian Vale Volgar Aventuras Y Zed Fenix What? Ya termino ¿Vale? Mono Black Aristocrats Lo voy a mirar también Junta Aristocrats Ya sabemos lo que es Y Sky Fuegos Esper de Control Mira han vuelto Las Esper de Control Vamos a echarle un ojillo Y Zed de Control Ya estaba yo probando Una Y Zed de Control Ojo No me sorprende Yo ya sabía que existía Y verla con un 5-1 No me sorprende Porque el mazo es bueno Rakdos Aristocrats O sea una Rakdos De gato y horno Básicamente Rakdos Knights Una Simic Flash Se ha colado Temu Reclamation Con A Pilotada por Seth Manfield Por cierto Ojo Las Temu Reclamation Son muy buenas No voy a mirarla Porque Bueno me vamos a mirarla Por si acaso hubiese algo nuevo en ella Lo dudo Simic Ojo Ojo Creo que estoy diciendo El verde no ha muerto Y la Simic Oco Ha muerto Ha muerto Oco Ha muerto esa Simic Oco Pero antes de que saliese Oco Simic Ramp Quasi Duplicate Madre mía Esto hay que mirarlo Vale Ya Golgari Sacrifice Vale 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 Perfecto Las últimas que no hemos mirado Esta si la hemos mirado Vale es esta La Iced Fenix Por I9 Con los Royales Sions 4 Fenix 3 Brazen Borrower 4 Kraken Dake 4 Electromantes 3 Dispersal Lava Coil Wow Interesantísimo Me la apunto eh Esta baraja Este mazo lo quiero Lo quiero jugar Lleva 4 Obviamente 4 Thrill of Possibility Que es el de Me descarto 1 Arrobo 2 A velocidad instantánea 4 Choques 2 Radical 2 Sida Radical 4 Opt Me hace muy chulo Y además que se ha hecho 5-1 Y habrá que probarlo Eh ¿Qué es esto? Esto ha fallado creo Ah O es que he pinchado yo mal ¿No? Claro He pinchado En lo Lo he hecho en todas No No lo he hecho en todas Sí lo he hecho en todas ¿Vosotros habéis dado cuenta Que lo he hecho en todas Las que quería mirar? Vale Como decía Aquí estamos La mono No Fuera La Temu Reclamation De Seth Manfield Ahora miramos las que me he saltado ¿Vale? Las que quería mirar Y no he mirado ¿Qué lleva? Pues mira Me sorprende que lleve Tantas criaturas Lleva 3 Lleva 5 Perdón 2 Bonecrusher Giant 2 Brazen Borrower Y un Nimicet El Nimicet no es sorprendente ¿Vale? En este tipo de mazo Pero sí que son sorprendentes Criaturas de este estilo Un poco al bulto Lleva un Etergast de base Joder Todavía hay reminiscencias De Bueno Quizás lo lleva más para él Para ponerse su permanente En el top ¿Vale? Más bien para sí mismo Y bueno Si puedes usarlo contra el rival Pues también lo vas a usar Lógicamente ¿No? ¿Vale? Los 4 Pericia de la perspicacia Alakimista O lógicamente ¿No? 4 Expansion Explosion 3 Flame Sweep Como removal rápido Contra mazos agresivos 4 Glow Spiral 3 Mystical Dispute Sigue siendo un buen Un buen counter Aunque hayan quitado a Oko De en medio Sigue siendo un buen counter 2 Negar Para defenderse 4 Opt Y 4 Wilder in Reclamation Un mazo muy simple Realmente consiste en Jugar 1 o 2 Wilder in Reclamation O acelerarse un poquito el maná Y toma Expansión Explosion de 20 Y ya está Te mato de un golpe ¿No? Muy interesante que Que sigan apostando Por este tipo de mazos La Simic Ramp Con Quasi Duplicate Yo estoy Venga va Me la apunto Pero ya Yo la estoy jugando ¿Vale? Estoy jugando la Simic Ramp En cuanto prohibieron a Oko Dije Va Vía libre Para volver a jugar Mi Simic Manipulation Pero mira Aquí Ah Es de Brad Nelson Ojo Vale vale Travick es Brad Nelson Ojo Uno de los mejores jugadores También de la historia de Magic Claro que llevas Llevas lo mismo que Pero sin Oco O sea El mismo mazo Pero sin Oco Llevas tus 4 Nisas Llevas tus 4 Gansos Me ha pisado el mazo Este es el mazo Uno de los mazos Que pensaba traer primero al canal Con el nuevo estándar 4 Krasis Hidroides 4 Lifkin Druid Claro ¿Por qué? Porque vas a Elementales Llevas estos Y llevas los Risen Rift Los Arcefe Despertado Lógicamente Lo combinas además Con Caballero de las Espinas Claro y tienes ya un montón de mana Y un montonazo de ventaja de cartas Lleva 3 Hidras Voraz Porque tienes un montón de mana Y puedes aprovechar para este tipo de cartas Yo lo estaba probando con Lobos El Lobo que llevaba la baraja de Oco Lo sigo llevando Con los Gansos Sigue teniendo sinergia Claro que sin Ganso no hace nada Es cierto Por eso él lleva Hidra Voraz ¿Vale? Bueno Vale Un poco más que comentar Y solamente una manipulación masiva Yo llevo 3 Y 2 Agentes de la Tradición Vale Lo que no llevo es Quasi Duplicar ¿Vale? Él como digamos Quita las 2 manipulaciones masivas Que yo sí llevo Y mete un par de Quasi Duplicate Por los Yo diría por los Loles Pero es graciosa la combinación De Quasi Duplicar Con Agente de la Tradición Con el Caballero de las Espinas Con Risen Rift La verdad es que tiene bastantes Bastantes sinergias ¿No? Tiene sinergia ¿No? Con la Hidra Voraz No tiene sinergia ¿No? La Hidra Voraz La copia entra con los contadores también Mira no estoy seguro Habría que probarlo ¿Vale? No sé si la copia que pones de Hidra Voraz Entra con los contadores o no Yo diría que no Yo diría que entra como un 0-1 Al copiarla Pero no estoy seguro Vale Este mazo ya digo Muy interesante Y es prácticamente idéntico Al que estoy jugando Y la gente dice Es que el verde ha muerto Es que Y todas las cartas que me he comprado Aparte de Ya lo diré en un vídeo ¿Vale? Oh es que si Me han baneado loco Y me han dado 4 comodines ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago con ¿Qué hago con mis gansos? ¿Qué hago con mis Yo qué sé Con mis Nisas Pues lo mismo que antes Las metes en tu mazo Simic Y vas a ganar la misma cantidad de partidas Bueno quizás la misma no Pero va a seguir funcionando bien Y por ejemplo ¿Qué hago con las bestias buscadas? No me fastidies La bestia buscada es un cartonazo La bestia buscada la vas a seguir jugando De hecho este mazo Podrías quitar las Hidras Voraces O podrías recortar Un poco a lo mejor alguna carta Y meterte tus 4 bestias buscadas Perfectamente Además que para la Gru O sea La bestia buscada sigue siendo buenísima A ver pasamos a la Monoblack Aristocrats Esta que estábamos comentando Que sí Es un mazo de gato y horno Pero con negro Nada Nada nuevo que comentar Ya lo conocíamos bastante ¿No? Y un poco eso es el metajuego Como digo Hay algunos Algunos mazos que me he saltado Hay algunos mazos por aquí Que me he saltado Pero vamos En general Todo súper interesante Me parece súper relevante Todo lo que hemos visto Ha nacido un nuevo estándar La prohibición de Oco Ha sido muy buena Muy positiva para estándar Hemos pasado de un estándar En el cual solamente había Dos estrategias o tres A un estándar Con 15 estrategias distintas Viables Y además lo hemos visto Haciendo Haciendo top 32 Mazos muy dispares Y no puedo decir Que es un torneo De Chichinabo No puedo decir Que es un torneo aquí De broma O de bajo nivel Es un torneo En el cual Hay multitud De jugadores profesionales Muchos de ellos MPL Grandes jugadores De Twitch Que no tienen por qué ser Los mejores jugadores Del mundo profesionales Para ser buenos jugadores Y resultados Bastante llamativos Así que bueno Un torneo súper interesantísimo Ya tenemos la base Ya tenemos la base De lo que va a ser El futuro estándar Y yo En cuanto apague este video En cuanto le de aquí al stop Que le darán enseguida Me voy a poner a jugar Estos mazos Así que nada Espero que el video se haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego